Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy, 2 de noviembre, recordamos a todos los difuntos Es la conmemoración de todos los fieles difuntos Y lo vamos a hacer a través de esta pequeña historia Había un hombre que tenía tres amigos A los que apreciaba y atendía Un día, ese hombre cayó enfermo de gravedad Le avisaron que se preparara para comparecer ante el juez Tuvo miedo de ir solo Se acordó entonces de sus amigos Tal vez quisieran acompañarlo y hasta defenderlo Para eso son los amigos Sobre todo, en las horas de apuro Quiso llamar al primero y les puso el problema Él les respondió Poco puedo hacer por ti Lo que pueda lo haré Yo pago los gastos del viaje Realmente era poca cosa Lo que le interesaba era la compañía Hizo venir al segundo Que le respondió medio pesaroso Yo no puedo ir contigo hasta el juez ¿Me entiendes? Cada uno tiene sus propios problemas Donde nadie entra Voy contigo hasta la puerta del tribunal Y de ahí me regreso Tampoco le servía El momento más difícil y decisivo Era el interrogatorio ante el juez Casi sin esperanza pidió que viniera el tercer amigo Y este respondió con calma y seguridad Sí, yo puedo ir contigo Te puedo acompañar y estar contigo Durante el interrogatorio ¿Cuáles eran los nombres de estos tres amigos? El primero es el dinero Paga el ataúd Pero cuando morimos Solamente llega hasta allí El segundo es la familia Nos acompaña hasta la sepultura Después se vuelve a casa No puede hacer nada más Sino rezar por los difuntos El tercer amigo son las buenas obras Solamente estas nos acompañan Hasta la eternidad Solamente ellas nos defienden Ante Dios ¡Suscríbete al canal!